Hola mis amores de En Casa Contra el Mundo, hoy les traigo una rutina espectacular e intensa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cardio y abdominal. ¿Para qué? Para quemar esas calorías y definir ese abdomen espectacular que a muchos a nosotros nos gusta. Bueno y vamos a comenzar con el primer ejercicio abdominal que es aquí acostada o puede ser en el piso, en un mat, en donde más cómodo te sientas para hacer un abdominal y cuidando siempre la espalda. Vamos a acostarnos, a separar las piernas un poco y a levantar la pierna que vas a levantar contraria al brazo, contrayendo el abdomen y los movimientos disfrutándolo suave. Recuerden que son de 20 a 30 repeticiones los abdominales. Bueno y terminamos los abdominales y vamos rapidito al minuto de cardio con la cuerda. Un minuto de cardio, cuéntalo por reloj. Vamos. Terminaste el minuto de cardio en la cuerda, rápidamente te vas a sentar, vas a agarrar o una botella de agua o de arroz o alguna bola pesada medicinal. Yo decidí pues un plato de 10 libras y te vas a poner en esta posición, las piernas las vas a levantar un poco y vas de lado a lado 20 repeticiones. Bueno y terminando el ejercicio abdominal, rápidamente vamos para los jumpy jacks. Un minuto de cardio aquí, vamos. Un minuto sin parar. Bueno, terminaste en el minuto de cardio, vamos nuevamente a hacer nuestro quinto ejercicio que es este abdominal. Nos vamos a acostar, a estirar las piernas y a levantarlas con manos a los lados. Contrayendo ese abdomen vas a hacer de 20 a 30 repeticiones, mi chicas. Bueno y espero hayan disfrutado de esta rutina intensa de cardio abdominal. Recuerden hacer estos cinco ejercicios sin parar. Cuando los terminen, descansan un minuto y vuelven al segundo set. Así que tienen que quemar calorías y definir esos abdominales. Los espero en mi próximo segmento en Casa con Telemundo. Gracias. Gracias. Gracias.